¿Qué es el programa de generación de empleo joven? Para la empresa, para fortalecer una cantidad de procesos y mejorar la calidad de vida de todos nuestros colaboradores. Y hoy generamos alrededor de 160 empleos directos e indirectos, todos con todo su sistema y sus garantías prestacionales. La Fundación Progerico es una entidad sin ánimo de lucro creada por Minera de Cobre Quebradona dentro de su esquema de apoyo social y de fortalecimiento de las capacidades del territorio. Dentro de las iniciativas importantes en el municipio de Jericó está el desarrollo del sector productivo, del sector agropecuario. De Ramírez me abrió las puertas de la empresa y me dio la oportunidad de iniciar esa experiencia laboral acá. Tanto uno puede crecer en la empresa como profesional, también tiene la oportunidad de crecer personalmente. Hay cosas que son más importantes que el mismo crecimiento económico y es mejorarle la calidad de vida a todas esas personas. Yo insisto que el recurso humano, que es el que tenemos que cuidar, que es el que tenemos que fortalecer, es mucho más importante que el crecimiento económico en los diferentes ámbitos. Gracias.